... Rubelis, felicitaciones. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Contento. Contento con todo, con todo lo que me está pasando. Gracias a mi equipo por llevarme hasta aquí. Dana Blanco, 50K. Rubelis, ¿cómo te sientes? Es una pregunta y él dice que está muy feliz, muy agradecido a su equipo. Y él dice, Dana Blanco, Dino White, gané el 50K. ¿Esperaste que ibas a seguir con ese ritmo de llegar ahí y no quedar a tu oponente en menos de 20 segundos aquí en la UFC? En realidad, no pienso nunca en terminarlo rápido, ¿no? Es que nos trazamos un plan, yo y mi equipo, y sí, salgo a presionar y a que se cumpla, ¿no? Desde el principio. La pregunta es, él estaba esperando terminar el lucho en menos de 20 segundos, y él dice que nunca se planea terminar el lucho rápidamente, pero se acercan al plan y, bueno, se acabó de suceder rápido. ¿Y qué pensabas de la bienvenida que te dieron los fanáticos? Fuiste una de las primeras peleas de la noche, pero ahí subieron gritando tu nombre y todo, ¿qué sentiste todo eso? No, muy contento, muy contento de que salí ya cuando pusieron la música y me empezaron a gritar, no sé, muchas emociones, de momento hasta, no sé, te da a veces hasta llorar a veces, entonces, nos sientes muy contento, ¿no? La pregunta es, fue el primer premio, pero todavía los fans estaban chiquiando su nombre, ellos estaban retojando por él, y él dice, yo digo, que se siente muy emocionado, y él incluso se siente como que quería llorar cuando estaba pasando el octagon. Y ahora cuando es tu situación, ya tienes 35 años, ¿crees que ya te tienen que dar las peleas grandes de una vez o todavía quieres seguir una por una así llegando a los rankings cuando sea a tiempos? No, ya sí, quiero, no por la edad, sino que como quiera que sea, uno es ambicioso, siempre trata de estar en lo más alto, mi meta para este año, para la próxima pelea, ojalá y me den la oportunidad de participar en el UFC 300, y ya quiero un oponente que esté en el top 15, top 10, ya estoy preparado físicamente y psicológicamente para empezar a enfrentar el contrario de muy alto nivel. La pregunta fue, si es 35 años, o si se siente que necesita que se haga grandes peleas que se llegue muy pronto, y él dice que quiere volver a la UFC 300, tal vez en el top 10, top 15, no solo porque de su age, sino porque quiere ser campeón muy pronto. un UFC 300 contra alguien del top 10, top 15, y si era tu decisión contra quien quisieras pelear en ese evento tan estelar. No sé, así, no, sé que en el top 15, top 14, en el top 14 hay dos brasileños, ya muchos también, ya tienen peleas apartadas, no sé, no sé, así, no conozco muy bien todas las peleas que, todos los peleadores de las peleas que tienen apartadas para este año, y entonces, no sé, solamente el número, ahora solamente estamos pensando en el número del top 15 de para abajo. La pregunta fue, si tiene un nombre en mente para el UFC 300, si tiene esa pelea, y dice que no sabe el escenario, quién tiene una pelea y quién no, pero ha mirado las rankings, y dice que hay dos brasileños que le gustaría luchar si están disponibles para el UFC 300. Ya sé que sabes cómo es la situación en heavyweight, allá arriba con John Jones lesionado y Tom Aspen con el cinturón interno, ¿cuántas peleas crees que te hacen morir en llegar en una posición donde ya están mencionando tu nombre para pelear para el título algún día? Bueno, si todo sale como yo espero, que me den la oportunidad con el top 15, después voy con un top 10, top 5, y ya, después del top 5 ya cualquiera puede discutir la faz. En 4 o 5 peleas, ojalá ya tenga la oportunidad por el cinturón. La pregunta fue, todos sabemos la situación con el belt, con John Jones como campeón y Robeles dice que quiere tomar paso por paso, pero cree que puede luchar por el belt en 4 o 5 peleas, quiere llegar al top 15, después al top 10, después al top 5, y luego luchar por el belt pronto. Y la última mía es, ¿qué significa para ti poder representar a Cuba en un escenario así? Sí, sí, que estar aquí ya cumplir los sueños de todo lo que uno veía solo por la tele y ya estar aquí rodeado de toda esa grande figura y ya que te vean como uno más en el equipo dentro del UFC es un sueño cumplido. Ya lo que me queda es seguir avanzando, seguir luchando, seguir luchando por mi sueño. La pregunta fue, ¿cómo es el sentido de representar a Cuba en un escenario como la UFC? Y dice, oh, él quiere seguir trabajando, seguir mejorando y seguir climbing en los rankings. Robely, cuéntame un poquito ese proceso de momento en que tú resbalas un poquito y vas para atrás. ¿Cómo fue esa secuencia hasta que das el knockout? Que tú me dijiste, bueno, me apruebo un poquito. Cuéntame un poquito. Sí, salí, sabía que podía conectarlo con la pierna, ¿no? En una... ya sabía que él solo estaba tratando de esquivar mis golpes. Se me estaba moviendo a la derecha, me di cuenta, entonces ya tiré la patada, no sé, no sé realmente, no he visto el combate, no sé qué pasó, si fue el perfecto técnico, no sé si fue el piso, no sé, y ya se me fue un poco, es que se me fue el pie un poco por arriba, resbaló el pie de apoyo, pero no, nunca perdí el foco, siempre me mantuve mirando, sabía que iba a tratar de mantenerme en el piso, me pude levantar, entrené bastante eso, ¿no? Con el touchdown o sentarme y pararme, eso lo tengo ya bastante, bastante bien. me empezó a tirar el golpe, me pude quitar casi todos los golpes, hubo uno que sí, me conectó, pero ya, gracias a ese que me conectó, pude afincarme un poco más, y entró el golpe más duro. La cuestión va a ser sobre la secuencia del knockout cuando se deslizó en el piso, lo que pasó ahí, y Robeli dice que no se siente si hubiera algo sobre su técnica o si hubiera algo con el piso, pero se siente que estaba golpeado, y se sabía que Josh estaba tratando de derrotar todas sus apuntes, así que una vez se siente que se siente golpeado, se vino y lo golpeó y eso fue el fin de la última en la transmisión, Joe Rohan, Daniel Cormier hablaron mucho de tu poder. ¿Qué mensaje crees tú que enviaste la división al resto de los peleadores? Que vengo con hambre, que voy a buscar mi puesto, vengo a luchar por la faz. Robelis, aquí atrás. Let me translate that one. Aquí atrás, Robelis. Let me just translate that one. Oh, sorry. During the broadcast, Daniel Cormier and Joe Rohan were talking a lot about his power. Robelis, ¿puedes repetir la respuesta de lo del poder? ¿Puedes repetir lo que dijiste ahorita del poder? El mensaje que mandaste a la división. Ah, que vengo con hambre, que voy a luchar por estar entre los este año estar entre los cinco mejores y optar por la faz. About his power, he's just hungry, he wants to be in the top five and fight for the belt. Robelis, aquí atrás dos preguntas. La primera, primero, felicitarte y pues en tus últimos cuatro combates no has pasado de los 20 segundos. Entonces, se puede decir que es muy poco lo que hemos podido ver de Robelis de Spine, pero quiero que nos hables qué nos falta por ver de ti. Si en estos pocos segundos hemos visto explosividad, secuencias importantes, retrasando, golpeando, ¿qué hay por allí guardadito que todavía no hemos visto en este corto tiempo? Bueno, no tengo un mal piso, ¿no? Piso, pero espero que no lo vean, espero que nadie lo vea. No quiero ir al piso con nadie. Me gusta el jiu-jitsu, me gusta el grappling, me gusta hacerlo, quisiera competir pero no tengo intenciones de en la UFC ir al piso. La pregunta fue que está terminando las luchas en los 20 segundos, así que no hemos podido ver todo el juego. ¿Qué estás manteniendo? ¿Qué podemos ver si el lucho se va más largo? Robelis dice que le gusta entrenar jiu-jitsu, le gusta el grappling, pero no tiene intenciones para mostrar que quiere terminar el lucho cada vez. Y la última, Robelis, ya la pelea terminada, ya sucedió todo, quiero que nos hables un poco de cómo viviste la experiencia de tu primera pelea en la UFC, todo lo que fue el fight week, el trabajo de medios y bueno, ya con la cereza en el pastel, un knockout en el primer asalto. No, UFC es muy grande, yo contaba con la experiencia olímpica, experiencia mundial, pero todo lo que te puedan contar de la UFC nunca va a ser suficiente hasta que no lo vea, hasta que no lo vive. UFC, hay otro nivel. The question was about the whole fight week, the first fight in the UFC being here and Robelis says that he had the Olympic experience but whatever people can tell you about the UFC can really compare to the actual experience. He's really happy to be here. Robelis in the front right here. I'm curious, do you think it will be difficult for you to find matchups in the top 15, top 10 in the future considering you're so new to the sport, new to the promotion, your age, your experience, your skill set and maybe these high level fighters might not want to risk their place against someone like you. ¿Crees que va a ser difícil para ti encontrar peleas en el top 10 o top 15? Sobre todo tomando en cuenta que tienes poco en el deporte y para ellos es mucho riesgo tomar una pelea contra alguien como tú que viene llegando? Sí, eso claramente sé que eso va a ser difícil porque igual que la primera pelea para este debut mis hermanos estuvieron buscando un buen tiempo para encontrar un peleador que quisiera pelear conmigo. Pienso que igual va a ser difícil porque todo el mundo mira con vista a la faja, nadie mira hacia atrás en el ranking entonces sé que bueno, pero ya de eso se encargan mis hermanos. He says he knows it's going to be hard. They had a hard time to find an opponent for him tonight because everyone is looking to get to the belt no one's looking backwards no one's looking back into the rankings but now it's going to be a hard job for his managers but he leaves that to them. Final one for me in the heavyweight division we have a lot of these high-level boxers that they punch hard we don't have a lot of strikers that throw a lot of kicks like yourself so I'm curious how would you rate the striking amongst these elite heavyweights in the UFC? no hay muchos strikers tan buenos como tú con tanto poder en qué lugar pones tú tu propio striking comparado con los mejores de la división? Bueno, no sé no sé con strikers solamente no sé sí debo estar del uno al dos al tres por ahí si hablamos solo sobre strikers creo que soy número uno y tres top tres definitivamente solo striking solo striking cuando cuando dices que quieras ser campeón pronto has pensado de cómo rápidamente puedes alcanzar ese objetivo tenemos un luchador en la cadena Macy Barber que teníamos un teléfono y eso puede a veces poner mucha presión en los luchadores así que te sientes mentalmente listo ¿tienes alguna meta específica algún tiempo por ejemplo Macy Barber tiene una meta ya tiene un contador para ser campeona ¿tienes que tú tienes esa meta o sientes que sería establecer una fecha para decir tengo que ser campeón antes de tal día o antes de tal edad no 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 yo pienso la meta sería no sé cuatro o cinco peleas ya discutir el título no edad no la edad no me preocupa es no sobre tiempo o edad es solo tratar de llegar entre cuatro y cinco luchadores para obtener el título gracias Robelis felicidades con tu victoria estás hablando de disputar un título de llegar al tope de la división obviamente el poder no es un problema pero te pregunto cuando miras el tope de la división cuando piensas en el panorama titular existe algo en tu juego que te gustaría mejorar un poco antes de llegar a ese nivel o sientes que ya estás listo para enfrentar a lo mejor que esta división tiene para ofrecer no no siempre 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 hay que mejorar siempre siempre yo soy muy como decirte obstinado con con mi trabajo siempre trato de todos los días ser mejor pero si pienso que ya dos peleas tres peleas ya estoy listo para para enfrentar a no sé John John Espinal que esté en el título particularmente sí en el título creo que Espinal sería de aquí a que yo pueda discutir una faja sería Espinal felicidades the question was if he feels that there's something that he needs to improve on his way to the belt to the title shot and he said he's obsessed with his work he knows there's a lot of areas where he can improve and he's going to be working on that and then the follow up was is there any name that he like to face and he thinks about Tom Aspinall in the future because obviously he's talking about what's going to happen when he is going to be able to fight for a title to 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 Vieron que venías para acá y dijiste, bueno, mi debut en Miami no puede ser mejor. ¿Sentiste algo diferente? No, sí, sí, sí. Me sentí muy cómodo, ¿no? En la ciudad, me siento muy cómodo. Ya aquí, desde que tú sales, ves muchas cosas que las teníamos en Cuba, ¿no? Y ahora ya las pizzas que más me gustaban en Cuba, ya me las comí aquí, la comida, todo. Igual, mi debut fue aquí en Miami, sí, siempre muy cómodo, muy cómodo aquí en la ciudad. La pregunta es, ¿if era especial tener su primer jugador de UFC aquí en Miami? Él dijo, claro, tienen todo lo que teníamos en Cuba, tienen aquí en Miami, la misma pizza, la misma comida. Y él, en realidad, tuvo su primer jugador de UFC aquí en Miami, así que fue muy bueno para él tener su primer jugador de UFC aquí en Miami. Y mi última pregunta por aquí. ¿Sientes alguna similitud, por ejemplo, con Joel Romero, que como tú, tenía tanto historial olímpico, llegó al UFC, llegó con cierta edad, no llegó lo más joven, y sin embargo, peleó varias veces por un título mundial, es como una leyenda. ¿Sientes alguna similitud con Joel cuando tú ves lo que él hizo? Sí, sí, no, claro, claro. Joel es como, en las MMA, es como, es paradigma para cualquier atleta, ¿no? Joel, desde que tuve las peleas, es como una figura a seguir. Joel es, hasta ahora, el ícono de las MMA para todo cubano. El que no sabe, aunque no sea cubano, sabe que el mejor peleador de Cuba, hasta ahora, ha sido Joel, ¿entiendes? Entonces, sí, mucha similitud, pasamos prácticamente los mismos problemas, todo, hasta llegar aquí, y estamos haciéndolo, tratando de salir adelante. La pregunta es si se ve alguna similitud con la carrera de Joel Romero. Él competió en las Olimpíadas, llegó a la MMA a una edad muy similares, pero logró competir por los titulares un montón de veces. Él se convirtió en un legendario de la MMA, y Robeles dice que, por supuesto, Joel es una inspiración para él, es el ícono de la MMA para todos los cubanos. Gracias, Robeles.